Guriachango ¿Sí? Marmota, que estás durmiendo, ¿no? Como si lo viese. Venga, espabílate que es miércoles y tenemos que ir ya para el cine, ¿eh? Eh, pues déjame un ratino, ¿no? Que estoy ahí un poco... que desayune, plante un pino y esas cosas, ¿vale? Si es que siempre es igual, este chaval no se levanta ni para ir al cine. Ahí va, adiós. Harrison fue aterrizando en un campo de bolsa, que no es tan loco. Míralo, tío. Aquí estamos. El centro comercial. El aire acondicionado, el aroma. La verdad es que sí, sus tiendecitas, las palmeras, los pajaritos, las chavalas, las chavalitas... Y el papel higiénico de doble capa. Que si no rasca. Hostia, mira. El González, macho, vamos para allá. Hostia, chavales. ¿Qué, Gon? ¿Qué pasa, Gon? Un cuadro 3D, ¿no? Eso se supone. Un velero. ¿Velero? ¿Velero, tío? Un velero. Mira, te digo. Dos días llevo para ver el maldito barco. Mi barco ni hostia. Hasta que no lo vea, no me muevo de aquí. Pues te deseo muchísima suerte, ¿eh? Suerte. Sí, tenemos cositas que hacer. Hasta luego, Gon. Venga. Nos vemos. Ándale, oye, qué enchilada vamos a ver. ¿Y si nos vemos una comedia de gringos de esas? No mames, güey. A mí me apetecía cualquier otra cosa. Y yo que solo quería ver una comedia de gringos de esas. Mira, en Internet Movie Database le ponen un 8,5. Ya, pero esta otra tía está nominada para camps. ¡Match Point! ¡Coño! ¡Hostia, un barco! ¡Coño! ¡Hostia, un barco! ¡Qué excelente! ¡No siento las piernas! Erjate, ¿eh? ¡Joder, mi specialiente! ¿Te gusta la peli o qué? Pues no sé, tío. Mucho efecto especial y poca... Se me ha corrido una historia. ¿Cómo lo entes? ¡Gracias a la fiesta del cine! ¡Muchos de vosotros volvisteis a las salas! ¡Charles! Sé que preferiríais estar en casa, descansando o viendo el Madrid Atleti. ¡Es posible que no ganemos este premio! ¡Y que rompan nuestras ilusiones! Yo llego a saber... ¡Nadie se rinde, eh! Algún día, cuando veáis este proyecto terminado, diréis... ¡Yo participé en esto! ¡Nos podrán quitar el miércoles día del espectador! ¡Pero jamás nos quitarán las ganas de robar!